hola les doy la bienvenida entonces a la revisión de esta nueva herramienta presentada hace unos días atrás por la gente de zeta plane conocido con el nombre de pil básicamente esta herramienta pil nos permite visualizar nuestras grabaciones identificar y seleccionar partes de la señal podemos hacer solos podemos silenciar o enrutar las partes para procesarlas de forma externa esta herramienta pil entonces nos abre unas nuevas posibilidades creativas y limitadas podemos también con el identificar visualmente y rastrear problemas en nuestras mezclas podemos con el mismo tomar por ejemplo la caja de una batería y enviarla a efectos externos y tomar por ejemplo el kit e enviarlo a otro tipo de efecto quizás la batería podemos enviar la caja con un delay podemos enviar el kit a un distortion aunque sea un loop completo es una cosa increíble esta herramienta pil así que nos abre un abanico creativo bastante amplio para experimentar y jugar con el mismo está ahorita mismo disponible en el sitio web de zeta plane pues no está gratuito pero pues puedes descargar una versión de prueba del mismo para que lo revises y si realmente llena tus expectativas pues puedes hacerte con una copia de esta herramienta vamos a hablar un poquito entonces de lo que nos ofrece de cómo funciona vamos a hablar un poco de la interfaz de usuario como puedes ver es una interfaz bastante minimalista bastante sencilla en la parte superior tenemos entonces lo que se llama track name un nombre del track y el color aquí puedes hacer clic y colocar el nombre de la pista y dando clic aquí puedes seleccionar un color que identifique entonces esa pista tenemos acceso al ayuda y tenemos aquí un piñoncito para la configuración allí te mostrará la información de registro allí donde uno coloca la clave de registro cuando adquiere el software luego tenemos acá una pequeña rejilla donde tenemos los canales lir la parte central tenemos aquí un rango de frecuencias pasando por algunos valores como puedes ver 50 100 hertz hasta 10.000 hertz ok cuando hacemos clic en la rejilla vemos que se crea entonces una pequeña selección un rectángulo en este caso y tenemos entonces allí para activar o desactivar un ecualizador tenemos aquí para activar el inversor entonces cuando está desactivado lo que esté dentro del art del del rectángulo es lo que va a sonar y cuando le doy clic aquí lo invierto y solamente va a sonar lo que esté por fuera y lo que está dentro se va a silenciar en un momento lo vamos a escuchar para que lo entendamos mejor y para eliminar este rectángulo simplemente activas de saca pagas la eco aquí o simplemente le das clic aquí y eliminas esa selección puedes hacer entonces las figuras que tú necesites en la posición que tú necesites ok obviamente puedes hacer una por instancia en pil pero puedes cargar varios pilas dentro de la misma pista de audio que estás procesando si tienes un loop de batería puedes agregar cinco inserciones en la misma pista para separar los hi-hap separar el kit o separar la caja para separar los aéreos etcétera etcétera ok este pil tiene entonces una entrada estéreo y tiene dos salidas estéreo esa es como la parte del enrutamiento la primera salida es el audio filtrado mientras que la segunda contiene la parte residual de modo que la suma de las dos salidas es la misma que la entrada claro está ahora podemos enrutar las dos salidas a diferentes canales y aplicar un procesamiento diferente a cada uno de ellos como les indique la caja le puedes meter un delay al kit le puedes meter por ejemplo un distortion tomando el mismo ejemplo de la batería podrías agregarle más rever o quitarle rever a una caja por ejemplo y dejar sin con ello afectar los otros elementos que conforman el loop o el sample de batería como tal la única limitación está en nuestros down entonces lo que sucede es que no todos los down actualmente con pil hay que esperar alguna actualización del desarrollador soportan entonces las múltiples salidas que ofrece este software entonces actualmente los que ofrecen los que soportan en las salidas está libre por ejemplo de ableton también está el estudio de image line y ripson estudios pero software como cubase que es el que estoy utilizando en este instante no soporta esas múltiples salidas lastimosamente hay que esperar que actualicen pil y le den esa compatibilidad si estás en mac lo tampoco soporta todavía las múltiples salidas estudio one tampoco lo soporta y que walk tampoco lo soporta hasta el momento así que en un futuro update quizás tengamos esa posibilidad si utilizas el estudio si utilizas live si utilizas el ripson pues obviamente podrás disfrutar de esa opción por ahorita vamos a mirar entonces cómo funciona cuál es el funcionamiento básico del mismo se van a dar cuenta que no es tan complejo pero que si es una herramienta potente para cosas creativas entonces voy a probarlo aquí sobre una mezcla tengo esta mezcla lo que tienes que hacer es muy sencillo simplemente dibujar un rectángulo un cuadrado lo que forma que tú puedas acá obviamente hay que activarlo y empiezas a moverlo en este instante estoy escuchando simplemente lo que está dentro del rectángulo que del cuadrado en este caso estoy escuchando simplemente lo que está dentro del cuadrado si quieres cambiar la figura simplemente lo haces más largo para cubrir mucho más ahora si quisiera escuchar lo que está por fuera simplemente doy clic aquí e invierto simplemente dando clic aquí entonces yo diría vamos a escuchar de nuevo simplemente dando clic aquí podría decirle que esta es la línea debajo y podría asignarle un color distinto ok y podría entonces agregar otra instancia de pils para ir separando los elementos constitutivos eso sería una forma de trabajar con esta herramienta en un caso que no soporte en mi caso que estoy usando cubase y no soporta las múltiples salidas todavía ok ya cuando tengamos las múltiples salidas simplemente seleccionas y exporta si tendrías entonces la línea de bajo independiente la línea de batería independiente etcétera etcétera en este instante como puedes ver estoy sobre una mezcla vamos a probar esto entonces sobre un sonido de batería un loop entonces voy a proceder a apagar entonces esta instancia que es la que está en el bass master en el en el miss box y voy a abrir aquí en el loop voy a cargar mi instancia de pils vamos a colocar solamente el loop y sonaría así aquí está encendido vamos a apagarlo para que escuchemos ok vamos a proceder entonces a activar aquí a crear nuestra rejilla aquí lo dejaría sin el kit porque siempre estoy haciendo que lo que tengo seleccionado en este caso es lo que no quiero que suene cuando invierto voy a dejar solamente el kit y lo que esté por fuera se va a mutear ok es muy buena esa herramienta nos permite identificar quizás errores también en nuestras mezclas elementos que podríamos procesarlos trabajarlos ecualizarlos comprimirlos que se yo entonces nos podría ayudar a depurar nuestras mezclas y ya lo que restaría sería exportar y podría quedarme con ese hi-hap si quisiera o con el kit o con la caja entonces es una manera de que tú puedes conseguir loops si te gusta el sonido de un elemento puedes separarlo exportarlo y quedarte con ese elemento y seguir trabajando sobre el mismo para procesarlo y darle mayor calidad al final esto es PIL una herramienta desarrollado por Zetaplane los mismos de DECODA que también es un software del que les hablé acá DECODA para el que no sepa es un software que te permite analizar un sample o una canción te extrae la tónica la nota fundamental en la que está el sample te extrae los acordes o notas en los que se mueve ese sample o canción y te permite exportar el MIDI y te permite entonces manipular ese MIDI del mismo software y alterar básicamente la melodía o la rítmica de lo que estés trabajando es increíble DECODA también así que se los recomiendo esa gente de Zetaplane están volando con este software actualmente así que y PIL no se queda atrás en esta línea entonces así que ya PIL y DECODA se complementarían muy bien como herramientas para uso creativo a la hora de crear sonidos de crear música lo que hace es simplemente que te pases por el sitio web de Zetaplane tú mismo lo pruebes para que te enteres de la potencia que tiene ese software esperando que la información aquí compartida en algún grado pues pueda ser útil esperemos que lancen una actualización pronto compatible con Cubase por ejemplo donde puedo utilizar yo las múltiples salidas para traerles una revisión específicamente de esa parte cómo funciona si te ha sido útil dale like comenta comparte si eres nuevo para acá te invito para que te suscribas al canal activa la campana para futuras notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!